La violencia La operación del Estado y la violencia rural entre conservadores y liberales fue protagonista en la primera parte del siglo XX. Sin embargo, el periodo reconocido como la violencia empezaría en 1948 cuando asesinan al dirigente liberal Jorge Grieser Gaitán en Bogotá, desatando el Bogotazo. Disturbios de proporciones dantescas en la ciudad que dejarían cerca de 3.000 muertos. Al difundirse la noticia, se recrudecería la magnitud del conflicto en las zonas rurales de todo el país. En represaria, el Estado reforzó la crueldad y los abusos, y creó grupos privados fieles al Partido Conservador para hacer asesinatos selectivos, masacres e implantar el terror en lugares donde era difícil ejercer el control estatal. Estos grupos fueron llamados chulavitas o pájaros, de acuerdo a la procedencia de sus integrantes. A su vez, grupos liberales se armaron en bandas o guerrillas y organizaron ataques y saqueos de igual proporción. Sus integrantes eran llamados cachiporros. Este fenómeno sería llamado bandolerismo. Este tipo de violencia de origen bipartidista rápidamente emigraría a atender otros intereses. Empezaría a servir a poderes regionales y a propios intereses personales de bandidos convertidos en bandoleros. El conflicto causó alrededor de 300.000 muertos y la migración forzosa de más de 2 millones de personas del campo a la ciudad. La violencia se desescaló en la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla con amnistías a los grupos confrontados y llegó a su final con el surgimiento del Frente Nacional en 1958. Otros autores sitúan su final en 1965 al caer la mayoría de bandoleros destacados. Esto solo marcó un cambio en las condiciones sociales, políticas y económicas del conflicto, pues la violencia se reciclaría en un nuevo tipo de conflicto armado con el surgimiento de grupos guerrilleros organizados.